No ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantó, porque el silencio, cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás, en frente al crimen. Que se levanten todas las banderas, cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras de sangre en la noche, una inmortal canción al infinito. Si se calle el cantó, calla la vida.